¡Arrebatos! ¡Arrebatos! Muchas gracias. Hay una canción que yo no me puedo ir sin hacerla, de aquí. ¿Verdad? ¡Busca tu nombre que te quiera! ¡Busca tu nombre que te quiera! Aunque tú eres amante a ti, ya tengo hecha la maleta, porque mi forma de vivir, es digna para una princesa, aunque no eres amante a ti. Manía, yo no te merezco. Y yo tan solo puedo amarte. Manos rasgos y tomando. ¿Y qué me voy a hacer? Si el verdadero de la música llego en mi piel. ¿Y qué me voy a hacer? 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 ¡Busca tu nombre que te quiera! ¡Cállate tanta reglita la galera! ¡Mírame! ¿Dónde que soy un músico que no tiene chukera? ¡Y cuando tengo más razón! ¡Era una guitarra! ¡Busca tu nombre que te quiera! ¡Que te tenga que quiera la nevera! ¡Mírame! ¿No ves que soy solo en toda la calle? ¡Fue mi escuela y mi corazón se muere de amor! ¡Con la luna llena! ¡Que me duela más que a mí! ¡Tengo en la mano los billetes! ¡Debo subir al auto! ¡Ya me han quitado un corto en pase! ¡Si quieres acomparte! ¡No me preguntes dónde hacer! ¡Yo siempre voy a la deriva, niña! ¡Dónde me llevan los a correr! ¡¿Y qué le voy a hacer?! ¡Siempre al fin de la música ya no es mi piel! ¡¿Y qué le voy a hacer?! ¡Si otras cosas en la vida yo ya no siento! ¡Y yo te juro que no lo veo! ¡Busca tu nombre que te quiera! ¡Que te tenga que quitar la nevera! ¡Mírame! ¡No ves que soy un músico que no tiene tu pelo! ¡Y cuando tengo una bola! ¡Oh! ¡Una guitarra! ¡No me preguntes dónde te quiera! ¡Que te tenga que quitar la nevera! ¡Mírame! ¡No ves que soy un flamenco que la calle fue mi escuela! ¡Y tu corazón se muere el amor! ¡Y tu corazón se muere el amor! ¡Y tu corazón se muere el amor! ¡ fantasamas! ¡Nada pregunta Unknown Mírame, no ves que yo soy un músico que oye, me he chucado tanto el resto de las calles. Una guitarra, tú sabías, no crees que te entiendas, ya te tengo que ir a la bella. Mírame, no ves que yo soy un músico que la cara me fue mi escuela, y mi corazón lloró por la luna de allá. Mírame, no ves que yo soy un músico que la cara me fue mi escuela, y mi corazón lloró por la luna de allá. Mírame, no ves que yo soy un músico que la cara me fue mi escuela. Mírame, no ves que yo soy un músico que la cara me fue mi escuela,